CECIJUG TV Una televisión constructiva Ser profesor no es solo un trabajo Es una vocación ¿Cómo nace la vocación? Mi abuelo fue docente, mi madre es docente Con la inquietud de alumnos de conocer sobre la materia de criminalística Yo veía como daban clases y yo creo que de ahí Y ya, a partir de ahí empecé a dar clases Y obviamente me llamaba muchísimo la atención a mí dar clases ya que mi abuelo ejercía como docente Creo que todos de pequeños quisimos ser maestros algún día y eso se nos va dando poco El ver como la persona que está al frente de un grupo imparte sus conocimientos El decir tengo un conocimiento, lo quiero compartir Mi padre es maestro Empieza un proyecto de vida, una profesión Y se siente uno muy satisfecho al poder transmitir y ver que los alumnos van progresando Para mí es una labor muy importante El ser docente es parte de la naturaleza de un sujeto La manera que puedo aportar un poquito de arena necesidad Te acuerdas mucho de los maestros pues en la primaria, regañones Siempre hay un maestro que te deja alguna enseñanza Son aquellos que me dieron gran cantidad de su vida enseñando Un gran ejemplo Creo que muy pacientes porque estábamos en una época de descontrol total Agradecerle todo el tiempo que se dedicó Que la vida realmente es dar lo mejor de cada uno Porque era un maestro muy rígido Era totalmente formal Que se involucraba 100% Lo recuerdo como un modelo a seguir Y dije cuando sea grande Si llego a ser maestra en algún momento Quiero ser como ella No solo nos daba la formación académica Sino la parte afectiva de consejos Su actitud era totalmente positiva Nos ayudaba a entender la materia Era la que mejor tanto nos daba Una persona muy especial por su forma de dar la clase Era muy dinámica El jabón de orejas que me me dieron en su momento Lo que no te cuesta, no lo valora Y yo creo que tengo un razón Utiliza el tombaburro, o sea, algo muy en particular Absoluta disciplina con ella Dejaba mucha libertad Fue la persona más maravillosa Genial Y me conozco Estaban todos ahí, esperando quién será el nuevo profesor Entro por primera vez Y fue el boom Estaba muy emocionada Fue esta trabajo, ¿no? Miedo Nervios Bueno, sentía mucho nervio, ¿no? Pánico Con nervios 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 Es impactante Me dio gusto Me dio sorpresa porque eran niños muy pequeños Primero fue emocionante El público a veces lo... Se puede decir que se lo come a uno Emociones A la vez mucho nerviosismo Ellos te enseñan a mí Un maestro Conocen Más de mil lecturas Mi libro favorito Es el de tirar el delito de Enrique Díaz Aranda Sigmund Freud Es la interpretación de los sueños Crimen y castigo De Dostoyevsky Correo Morisco Brinkins Dasner Me gusta mucho Carlos Fuentes El que me encanta, el que me encanta es el alquimista Uno de los que me han impactado fuertemente es el del hombre unidimensional de Eric Martínez Nueve Aquitania Es una novela muy padre Luis de la Barrera Solórzano Que es el jurado seducido Me encanta Cachari Hay por ahí algunas reminiscencias de Tagle que también me encantan El de Fernando Castellanos Tena, alineamientos de derecho penal La teoría pura de Kersen El postulismo jurídico El arte de Eric Martínez Pues son todos los relacionados con la criminalística Y es el de introducción a la criminalística del doctor Rafael Moreno González Psicología criminal de Hilda Martínez Se llama el arte de la guerra Juan Salvador Gaviota Y es Richard Walsh Buen tino, buen tinto O sea, Rafael Moreno González sobre todo, ¿no? Medicina forense del maestro Vargas Alvarado El principito porque le escribe a los niños y le escribe a los adultos Pero mi maestro Vale más que mil palabras Enseñanza Amigo Organizado Valor Paciencia Comprensivo Sabiduría Ejemplo Estricto Inteligencia Formación Exigente Venticulosa Entusiasta Valor Conocimiento Amable Excelente Excelente Comprensivo Comprensivo Buen profesor Capaz Compromiso Respeto Profesional Fuerte Conocimiento Maestro Vamos conocimiento Es un partido Seguida No es algo que se puede hacer Es un partido Cariño. Excelente. Creo que es palabras grandes. Una emoción indescriptible. Es una emoción. Compromete. Me siento muy contento, me siento satisfecho. Es algo identificado. Crecimiento. Es un honor, es un orgullo. Desarrollo, crecimiento, satisfacción y alegría. Disculpen, no pude en una sola palabra. Diversidad. Orgullo y amor. Vocación. La que más es comunidad. Orgullo me da ser parte de esta institución. Intensidad plena. Me hace sentir como especial. Me llena de orgullo. Traemos la camiseta puesta. Na mesta nueva. Na mesta nueva. Caliyeah. Dentista muestrente gala. TalOUR NOVE muy será. V rockets en laia . Lojen de nosotros.